El Cactus y Suculentas No me gusta ser jactancioso, pero es la mejor muestra de cactus en un solo espacio que podemos tener. Modestia aparte. Modestia aparte, sí. Porque tenemos cactus, muchos de la línea noroeste y muchos del sur. Por ejemplo, está el caso de lo que conoce la gente como melón de breña o melocactus, que tenemos el del norte y el del sur, que son variedades endémicas a las dos. O sea, solo existen en la isla nuestra y aquí lo tenemos para que la gente pueda conocerlo. Este que está ahí. La gente le dice caquito de vieja, melón de breña y como ve, hay uno más largo, levantado y otro más redondito. Esas son dos de las variedades endémicas. Hay una tercera que se da un poco en constanza y que aquí también tenemos una pequeña muestra. ¿Y estos de dónde vienen? Una parte de Barahona vienen de azua, de pedernales inclusive y como el caso, por ejemplo, de estas alpargatas, que son una de las plantas que más comen las iguanas endémicas nuestras, las rinocerontes y las ricordis. Y otra parte viene de Montecristi. De hecho, muchos de estos cactus fueron recogidos durante la construcción de la planta solar de Montecristi, que se desplazaron mucho de ellos. Nosotros los trajimos y aquí se han adaptado como en su propia casa. Pero también tenemos plantas ya introducidas como el maguey. Tenemos lo que le llaman el maguey criollo y también otras variedades de maguey que se conocen ya a lo largo de todo el Caribe y Centroamérica. O el aloe o sábila, que es bastante abundante, como puede ver aquí en esta zona. Muy medicinal y muy utilizada para todo tipo de productos, desde productos para el pelo, para la piel y de forma natural. La gente lo utiliza mucho. Incluso en el tema ya de la hidratación, hay muchas bebidas en base a aloe y también en alimenticio. O sea, los cristales de sábila se utilizan en una buena variedad de platos de la cocina internacional. Nelson, yo feliz acá, dice que plantas aromáticas y medicinales, pensando en la sábila, por ejemplo. Entonces, del equipo de producción, lo que se emociona es con la canelilla, porque hay una bebida muy especial, la sábila que también se mezcla, pero bueno, muchos múltiples usos. Así es, así es. Aquí tenemos... Mire, esta es el área de aromáticas y medicinales. Es el área donde el jardín muestra lo que son los hábitos ancestrales de nuestra cultura, nuestras abuelas, que siempre tenían que hacer un remedio, o para también los condimentos, como el caso de la vija. La vija, que da un color espectacular y un sabor también. Sí, claro. Pero también si ve un poquito detrás de nosotros, usted tiene el berrón, el árbol del berrón, que la gente lo utiliza mucho como para ciertos malestares. O la osúa, que se utiliza mucho allá, se parece mucho al berrón. Se utiliza bastante como desinfectante y como aromatizante también, o plantas elementales como el aloe. Así es, la sábila. Aquí tenemos la canelilla. La canelilla, que es endémica del país y solamente se crece en el Parque Nacional Jaragua. Es una especie muy restringida y en peligro de extinción, por cierto, pero que se vende mucho en los supermercados y hay que buscar la manera de regular eso, que se produzca para vender y no que se saque del Parque Nacional. Y lo interesante es que el que viene aquí puede conectarse con sus ancestros, recordar a esa abuela, ese papá, el lugar, porque mucha gente vivía en los campos, se trasladó a la ciudad y ya no ve esas plantas que veía en sus lugares de origen. Y aquí puede recordar todo eso. Claro, si le hablan de la artemisa o la ruda o la albahaca, estoy seguro que algunos de los televidentes tendrán algún vínculo en su pasado con algún tipo de remedio o de preparación con este tipo de plantas muy populares en la botánica dominicana. Definitivamente. Nelson, y ya Santiago no solo se reconoce por el típico monumento, sino también por el monumento del Cristo vivo de acá del botánico. Así es. De hecho, está casi a la misma altura del monumento a los seres de la restauración, el monumento del Cristo y la misericordia. Se ve desde el monumento y viceversa. Ok. Está con el gesto de extender la mano. Sí. El simbolismo de esta imagen, que más que una imagen religiosa, también es una obra artística de Bismarck Victoria, un arquitecto santiaguez, un artista santiaguez, tiene una simbología de ese Cristo tan misericordioso que extiende la mano aún en medio de su penuria para ayudar al que lo necesita. Y esa es más o menos la concepción de quienes idearon este monumento. Y los orificios que vemos en algunas partes, en la cabeza, debajo del hombro derecho. Yo le dije hace un rato que aquí todo tiene una anécdota. Esta obra, en principio, tiene 18 metros y es de acero, su núcleo interior. Pero para aligerar la estructura se recubrió con un fondo para construcción, luego una malla y luego concreto para darle esa idea de rigidez. Pero la naturaleza es un poco más sabia. Los carpinteros tanteando encontraron ese hueco y empezaron a perforarla. Y están anidando allá. Cuando le comentamos al artista cómo vamos a manejar esta situación, y él dijo, bueno, ya es una obra puesta para la naturaleza y a la naturaleza que se haga cargo. Entonces ahí ya tenemos una especie de residencial de carpinteros en el cuerpo del Cristo. Y el artista quiso que eso se respetara. Así es. Y es espectacular la panorámica desde ahí arriba. Sí, es la vista que nos permite todo el jardín de 360. Esto es algo. apenas una muestra. Nos faltó visitar el vivero, el conuco. ¿Qué más Nelson? La fruta de los taínos, el rocedal. El banco genético de caoba. Exactamente, el bosque seco, el sendero espinoso a través del bosque seco, el bosque de galería por todo el entorno del río que lo anduvimos el otro día. Ay sí, interesantísimo ese trayecto. De las 16 áreas anduvimos unas 5 o 6 nada más. O sea que hay mucho más por conocer, mucha gente se pregunta. Y cuando estemos en el botánico, ¿hay áreas donde podamos comer? Sí, aparte de que el que trae su comida puede ir a un área de picnic de esas abiertas y tenemos muchas diseminadas por todo el jardín que tiene 650 mil metros cuadrados. Bueno, la gente sepa es un espacio bien grande. Este es el café sin fin, un espacio digamos muy espontáneo, muy casual que está ambientado a la usanza de la permacultura, de aprovechar los recursos que teníamos aquí, los trozos de madera, reciclado de las mesas, etcétera, y donde tenemos refrigerios y espacios para que la gente haga sus actividades o pueda almorzar. Un espacio ecoamigable donde se hace todo protegiendo el medio ambiente. Ese es el espíritu del jardín precisamente. Entonces, la invitación, venir a visitar el Jardín Botánico de Santiago, profesor Eugenio de Jesús Marcano Fonder. Y pueden venir desde los pequeñitos en sus coches o cargados o si ya están caminando, hasta jóvenes y adultos mayores. Y todos podrán disfrutar. Hay información acá, pueden utilizar el trencito, los que quieran correr, los que quieran practicar yoga, zumba. Y hay un sinnúmero de actividades. Vi en una de las visitas recientes que hay un grupo que cultiva, por ejemplo, bonsai, ¿verdad? Y muchas otras actividades más. Y muy importante, la entrada es libre. O sea, se trabaja siete días a la semana, no hay un pago por ingreso. Por eso esperamos que la gente aproveche y venga y nos conozca, que el Estado nos apoye un poco más, que el sector privado apoye un poco más estos espacios para que siga siendo abierto y libre para toda la familia de nuestra región. Gracias, Nelson. Como siempre, un excelente anfitrión y regresaremos pronto al Botánico de Santiago. Ya la estamos esperando. Gracias. Gracias.